Saludos, mi nombre es Liz Pagan y en el día de hoy les voy a hablar sobre Access Digital Library. Esta base de datos comprende de unir en un solo portal las publicaciones disponibles en el American Society of Agronomy, Crop Science Society of America y Soil Science Society of America. Este portal les provee a ustedes la oportunidad de buscar información relacionada a las publicaciones de las tres sociedades anteriormente descritas. No solamente incluye revistas y magazines, sino también libros, proceedings, reuniones y cualquier otro tipo de documento publicado por las sociedades. Un ejemplo de cómo ustedes realizar búsqueda a través de este sistema, de este portal, es utilizando el encasillado de búsqueda que van a ver en la parte superior de la pantalla. En este encasillado van a escribir el término coffee y van a ver cómo ella les presenta a ustedes los resultados. En este caso obtuvimos 34 resultados en pantalla. De los resultados que ustedes seleccionen pueden ver el resumen, pueden ver el texto completo, pueden ver la tabla de contenido, las figuras y cualquier otro enlace que les provee este sistema. De la misma manera, en la parte izquierda de la pantalla pueden ver las publicaciones según los resultados que se obtuvieron de búsqueda, los autores que publicaron sobre el tema y los años disponibles. Ustedes pueden limitar la búsqueda según el área que ustedes deseen consultar. De la misma manera, pueden marcar full text y pueden ver el texto completo de esa referencia en particular seleccionada. Dependiendo de cuán grande sea el archivo, el documento para estar disponible en pantalla va a tardar un poco en subir o estar disponible. Sin embargo, si quieren ver los resultados rápidamente, pueden darle a la opción de preview y pueden ver si tiene algún resumen o alguna información que ustedes puedan consultar. De la misma manera, les provee a ustedes la oportunidad de buscar solo en el área de los libros información disponible de las revistas. Pueden ir por las pestañas navegando sobre este tema, sobre las comunidades y así sucesivamente todas las opciones que aparecen ahí en pantalla. En la parte superior también pueden navegar independientemente por cada sociedad si desean buscar una información particular de ella. Lo que se recomienda que la búsqueda la hagan de manera general para que obtengan los resultados que hay disponibles. Les sugerimos que si entienden que esta base de datos es de interés para ustedes y que apoya la investigación, deben enviar su recomendación al correo electrónico de la biblioteca, biblioteca.ea.uprm.edu o enviarnos alguna cartita notificándonos la recomendación que ustedes quieren realizar a través del correo de la biblioteca. La dirección del correo es 1193 calle Guayacán, Jardín Botánico Sur, San Juan, Puerto Rico 00926. Cualquier duda o pregunta acerca de esta base de datos o cualquier otro recurso disponible en línea, favor de llamar a la biblioteca al 787-767-9721. Muchas gracias. 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 Gracias.